Y vamos al mundo de los deportes con Guillermo Lanzo. Nos toca hablar del dominicano Wellington Castillo. Castillo que ha firmado contrato con el conjunto de los Orioles de Baltimore por una temporada y 6 millones de dólares. El receptor dominicano pues estaba en la mira del conjunto de los Orioles ya que hay que recordar que las oropéndolas de Baltimore no le hicieron oferta a Matt Waiters, quien fue su catcher en la pasada temporada por lo que estarán optando con el talento del jugador dominicano. Estos más bien serían 7 millones en un año opcional que tendría para el 2018. Es decir que teniendo una buena actuación me imagino que ya tendrá el equipo de los Orioles. ¿Por qué no quedarse otro año más con Wellington Castillo? Y tiene ahí esos 7 millones de dólares pactados para un 2018. Y lo que sigue asegurado son estos 6 millones de dólares en el 2017, temporada a iniciar el próximo año. Con 29 años de edad, batió para 264. 14 cuadrangulares, 68 carreras remolcadas en 113 partidos con el conjunto de los Diamondbacks, como estamos viendo en pantalla, con un uniforme rojo, vino y negro del equipo del oeste de los Estados Unidos. Allí pues estuvo teniendo gran participación, 113 juegos y está bateando 255 de por vida. Pasa entonces de un equipo de Arizona, que en realidad es un equipo que no ha tenido buenos resultados como conjunto en los últimos años. Tanto así que en esta pasada temporada quedaron en la cuarta posición del oeste en la Liga Nacional, con récord de 69 partidos ganados y 93 partidos perdidos. Y qué pasa ahora entonces, ha sido adquirido por un equipo que sí ha sido exitoso en los últimos años. Los Orioles de Baltimore pasaron en el comodín del este en la Liga Americana, la pasada temporada, con récord de 89 partidos ganados y 73 partidos perdidos. Lo que quiere decir que va para un equipo que ganó 20 partidos más que el conjunto que él pertenecía, que eran las Diamantinas de Arizona. Así que entra también en esa apretada Liga Americana, en esa división este, donde están también los Yankees de Nueva York, donde están los Blue Jays de Toronto, donde están los Medias Rojas de Boston, las Mantarrayas de Tampa Bay. Así que los Orioles de Baltimore se hacen con el talento de Wellington Castillo.